Hoy quiero saber a qué le tienen fobia a los gladiadores de calle 7, vamos, acompáñame. Hoy quiero saber a qué le tenés fobia. Espera, anda, si quieres. Hola, chismeli. Soy notera. Yo soy claustrofóbica, en serio, si yo no puedo estar encerrada, no puedo viajar con mucha gente, así porque me asfixia, me... Pero eso con no es tener claustrofobia, sabes que eres ser bandida y salir todo el día. Ay no, nena, vamos un poco a viajar y te vas a asustar. Marvy, yo quiero saber a qué le tenés fobia. No voy a decir a mí, a vos. ¿Cómo no te venía? Zorrilla. ¿Viste? Zorrilla a los zorros, mamá. A los fantasmas realmente, fantasmas, insectos, esas cosas. A nada, el que tenga miedo a morir que no nazca. Voy a mi ex, puede ser, pero no le puedo ver. Si no lo veo, no es indica. No, legalmente le tengo fobia a las serpiendas. El sapo. ¿Al sapo? ¿Por qué? ¿Qué te hizo que el sapo? Porque el sapo es viscoso y es grande y no es absurdo. El sapo yo puedo agarrar con la mano así. A mí, por ejemplo, me da miedo el océano. Y no sé cómo se le da, hay una fobia que, o sea, tiene el nombre de esa fobia. No sé nada más cómo se llama ahora, no me viene en la mente. Y... La cucaracha. El error le llamo la cucaracha. A la serpiente. Y bañármelo, legalmente. O sea, me baño una vez al año. Navidad. No quiero. O sea, año nuevo nada más. Dale a su fobia. El miedo al mar, yo soy un tiburón. ¿Tienes miedo del tiburón también? ¿Tiburón? No, porque yo soy el tiburón. O sea, ven a por alpón de mamá. Le tengo fobia, pero no me gustan los sapos. Hasta ahora hay muchísimas personas que le tienen fobia al sapo. ¿En serio? Es la altura. No, pero altura, de altura te hablo, sé, 100 metros de altura. O sea, ahí sí le tengo miedo. Yo estuve, por ejemplo, alto acá en la competencia y me da miedo, pero aún considero que no tengo miedo. A mí me tiene miedo de competir contra mí, a eso le tiene miedo a Alexis. Le tengo fobia a los espacios pequeñitos, casi al nivel de claustrofobia por ahí. Hoy pudimos saber a qué les tienen fobia a los heladores de calle 7. Muchos mencionaron a la altura, también a las cucarachas y a los sapos. ¿Y vos? ¿A qué le tenés fobia? Contame.